¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a realizar un tutorial inspirado en la serie de Euphoria y este ha sido el resultado. Entonces, no te vayas a perder este video para que puedas ver cómo realizo este maquillaje. ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a realizar el maquillaje de Euphoria. Bueno, más bien va a ser una inspo del maquillaje de Euphoria del personaje de Rue. Entonces, quiero que sepan que no todo mi contenido es artístico. La mayoría va a ser artístico, pero tampoco quiero dejar pasar de lado esta parte glam que me encanta porque, pues, a final de cuentas sigo siendo maquillista. O sea, sí me encanta hacer body paint. Amo con todo mi ser hacer body paint, pero no quiero dejar esta parte que también es como glam y donde me veo linda. No quiero que siempre me vean maquillada como un chango, como Shrek. O sea, también quiero que vean el contenido glam que tengo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el maquillaje de Rue. ¡Gracias! 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 Muy bien. Una vez que ya realicé mi ceja, voy a pasar a la zona de los ojos. Lo primero que voy a hacer es aplicar primer. El primer nos ayuda para que la sombra pigmente más y tenga mayor durabilidad. También me apliqué corrector en la zona de la ojera. Tal vez se vea un poquito amarillo, pero con el contorno ahorita lo voy a difuminar, ¿vale? Ya no se va a notar de esa manera. Voy a aplicar mi primer. Mi primer es en crema. Lo aplico en todo mi párpado. ¡Chicas! Estoy muy emocionada. ¡Gracias y chicos! Tal vez chicos estén viendo este video, no lo sé. Pero la verdad es que no pensaba como tal subirles contenido glam, entonces esto me da emoción. Estarles subiendo contenido glam me da emoción. Ya que apliqué en todo mi párpado, voy a pasar a aplicar las sombras. Voy a tomar esta sombra que es como tono lila desde la marca Beauty Creations. Es la paletita. Voy a tomar esta con la sombra para... con la brochita para difuminar. Tomo y voy a empezar a aplicar producto en todo mi párpado. Listo. Ya apliqué la sombra. No me encantó que quedó en un tono como rosa, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar de esta paleta este tono que es como un poquito más morado. Igual es de la marca de Beauty Creations, pero es de la marca... es de Frida. Es la paleta de Frida. Entonces voy a tomar un poquito más de morado y lo voy a aplicar arriba de este tono en la parte solamente de abajo para no perder... esperemos que... para no perder este... como que se vea como muy rosa de la parte de arriba. Espero que no quede tan rosa esto porque la intención no es que quede rosa, sino que quede morado. Igual y funciona... bueno, y realmente no quiero meter como este morado, por ejemplo, porque está muy, muy morado. Entonces siento que si le meto ese morado, eso va a hacer que se vea más oscuro y no quiero que quede tan oscuro mi maquillaje. Entonces yo... ¡ay! ¡ay! ¡la pestaña! Este... voy a aplicar en todo mi párpado de esta manera. Y muy bien, ya aplicada mi sombra, voy a pasar ahora nuevamente con la paleta que de Beauty Creations de Ana y voy a tomar este rosita de aquí y con mi dedo, porque con el dedo pigmenta más en lugar de la brocha, voy a aplicar por encima, como difuminándolo a pequeños golpecitos de esta manera. Y ahorita voy a poner un poquito más de brillo para que pigmente todavía un poquito más. Eso es nada más como para darle un ligero toque. Tal vez no se alcance a apreciar muy bien en la cámara, pero es muy, muy poquito. Y se va hirviendo de esta manera, que es como... este es como un rosita. Y encima voy a aplicar... ahí apliqué de más, pero no pasa nada con el dedo. Lo difumino de igual forma hacia esa parte de arriba. Y ahora sí, con otras sombras. Estas son de Urban Decay. Me encantan, de verdad. No saben cómo pigmentan de hermoso estas. Voy a tomar este, que es como un tono moradito, y lo voy a aplicar en la parte de arriba, pero muy poquito. O sea, solamente son toquecitos. Compré estas cositas súper baratas, que pigmentan un buen. Neta, o sea, me costaron de que ocho pesos. Ocho pesos. Y las voy a mezclar y me las voy a pegar. ¿Vale? Son como glitters. Entonces están increíbles. Vean esto. O sea, por ocho pesos no lo puedo creer. Y pigmentan de que súper bien. Vean esto. ¡Abo! Me encanta. O sea, de verdad se ve súper padre. Voy a tomar más. Y listo. Una vez que... Vean esto. ¡Chica! ¡Amo! Listo. Ya que aplicamos esa sombra, ahora voy a pasar a aplicar en la parte de abajo. Bien, abajo de la zona del lagrimal voy a aplicar este morado. Que es un morado como más oscuro, pero es que a mí por mi tipo de ojo me favorecen más los tonos oscuros. Entonces voy a aplicar en toda esta zona. Muy bien, ya que realicé mi delineado quedó de esta manera. Voy a tomar... Vean lo que tenía aquí. La voy a tomar y voy a poner, pero bien poquitito, solo en la parte de arriba, porque en la parte de abajo quiero aplicar más de que como la lágrima. Tomo un poquito de pegamento de pestaña y voy a poner de que súper, pero súper, súper poquito. Y voy a tomar con el dedo, no sé qué tan buena idea sea esto, pero ¡wow! Es que chicas, ustedes no alcanzan a ver, o chicas y chicos no alcanzan a ver ahí, pero ¡wow! Esto brilla, ahí se cayó, esto brilla. Listo, ahora voy a pasar a aplicar las pestañas, como de que mi pegamento... Elegí unas que no están tan grandes, porque no quiero que... O sea, que la pestaña le quite el protagonismo a lo que le puse en los ojos. Entonces voy a tomar de que unas pestañas chiquitas y me las voy a aplicar. Muy bien, ahora voy a aplicar la zona del contorno. Utilizo estos de Bisú. La verdad no saben qué prácticos, qué buenísima está esta paleta. Aunque no me patrocinen, ojalá algún día pueda trabajar con ellos. Voy a tomar... Listo, una vez que apliqué mi contorno voy a pasar a aplicar blush. Y después voy a aplicar iluminador y paso a aplicar todo lo de las lágrimas y todo eso que me emociona. Muy bien, ya he aplicado mi rubor, voy a pasar a aplicar el iluminador. No tengo iluminador rosa, entonces voy a utilizar esta sombrita. Y no encuentro mi brocha para aplicar iluminador, así que voy a utilizar esta. Voy a hacerlo de esta manera con mucho cuidado porque como tal pues no es iluminador. Entonces hay que tener cuidado porque vendría siendo sombra. Pero ahí va, chica. Y en la nariz, en la comisura de los labios. Y en esta zona de acá también. Se ve más padre que un iluminador me parece. Y está padre, o sea, está padre que se vea como exagerado porque pues es la intención. Voy a poner también en esta parte de aquí, debajo de las cejas. Ahí. ¡Eale! Me acordé del... Oye, debería de ser ese personaje el del mago de Oz. ¿El robot o qué era? Bueno, ya. Ahora voy a pasar a aplicar ahora sí lo de las lágrimas. Lo voy a poner de que... De esta manera. Y lo voy a ir llevando hacia abajo. ¡Wow! Chicos, esto se está viendo loco. Me encanta. ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encantó! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no me gustó! Güey, y me costó 8 pesos. Es que yo sigo sin creer que esto me costó 8 pesos. No, te pasé. ¡Me va encantando cómo se ve! ¡Amo! ¡Vean esto! ¡Se ve padrísimo! ¡Woohoo! ¡Me siento viva! ¡Me siento empoderada! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo se ve! Lo que no sé es si aplicar de estas. A ver, vamos a intentarlo. Ahorita que está mojadito voy a ver cómo se ven. ¿Cómo ven? No, yo creo que sin estas madres, ¿no? A ver. Pues no. O sea, de que las chiquitas se ven bien, pero así muy grandes. ¿Ves? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡A mí no me gusta! Güey, ya. O sea, no dejo de repetir. ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encanta! Güey, yo no... Yo me veo y no lo creo. Me veo y no lo creo, chica. Esto se ve bello. Listo. Ya que me apliqué eso y que no dejo de estar el shook, vamos a aplicar. Vamos a poner el labial. Muy bien. En estos labios quiero que se vean diferentes, entonces voy a tomar de qué café y lo voy a poner todo alrededor de la comisura de los labios. Y listo. Este fue el resultado final del maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que yo lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para que sepan siempre que hay nuevo video y darle like a este video. Si les gustó, déjenme un comentario. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Y pues, este fue. ¡Gracias! SHARE! ¡Gracias! Gracias por ver el video.